Música Para Diego Carranza, la Plaza Gerardo Barrios no es solo un lugar de encuentro para compartir en familia. Él lo ha transformado en su escenario, un escenario donde sus sueños toman vida. Música Como empecé en realidad fue en pandemia que yo dije quiero ser músico. Yo empecé a tocar desde el 2018 y pues en el 2020 fue donde ya me presenté por primera vez en Nueva York. Y pues ahí inició todo, empecé ya con mis sueños. El joven originario de Ayutuxtepeque llega todos los fines de semana al Centro Histórico de la Capital para deleitar con su repertorio de rock en inglés y en español a los transeúntes que merodean por la plaza. Música Diego heredó de sus abuelos el gusto por la música de Vicente Fernández y Joan Sebastián. Los temas de estos artistas son de los favoritos de su público, quienes cantan junto a él al ritmo de su guitarra. Música Para promocionar su arte, Diego se conecta con sus seguidores a través de sus redes sociales. Si quieres conocer más de su talento y apoyar a este artista nacional. Pueden seguirme en Instagram, estoy como d.carranzas02, pueden seguirme en TikTok también como d.carranzas02. Con imágenes e información de Francisco Alemán, este es un informe para laprensagrafica.com. Música